Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí seguimos con una nueva partida, con nuestra partida de Civilization VI, donde lo habíamos dejado con Gorbo y a ver como estábamos, a ver como estábamos. Habíamos aquí montado un distrito para militar, tenemos aquí a nuestros soldaditos, vamos a ver que más, aquí tenemos un currito, aquí tenemos a, estoy un poco dispersa, aquí tenemos a más guerreros que se tienen que venir para casita, que están tres solos, se tienen que cuidar, así que vamos a dar la siguiente turno. Y a ver que pasa, oh, ¿en serio? Vale, vamos a ver, imperio inicial, colonización económica política, juegos y actividades, misticismo, vamos a ver el imperio, joder lo que se me viene por aquí, me cago en la leche, unidad espera órdenes, se me va a venir para aquí. Y se va a fortificar ahí, este que haga, que haga una granja ahí, necesitamos comidita, así aquí ya tenemos dos granjas, con lo cual guay. Estos se van a curar. El siguiente turno. No me mola esos que se acerquen tanto, eh. Pero bueno. Me cago en, me cago en... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? La hostia bendita. Me cago en tu puta vida. Me están tocando las narices los bárbaros. Y voy a hacer un regimiento bestial y voy a atacar a cualquier sitio bárbaro que vea, porque me están tocando mucho las bowlings, en serio, eh. O sea, en este juego nunca me han tocado tanto las narices los bárbaros. Así te lo digo. Así te lo... ¿What? ¿What? Ay, la leche. Ay, la leche. Ay, la leche. Ahora vienen estos, gilipollas. Me cago en sus... Me cago en... ¿Me tiran a otro? Inspiración. Tienes un ejército permanente muy numeroso. Pero si quieres que aumenten aún más, quizá quieras considerar añadir unos cuantos mercenarios. No es que la vida en tierra me resulte... Vale. Vamos a elegir nueva investigación. Vamos a coger la escritura. Son seis turnos, nada más. Y vamos a elegir producción aquí. Aquí tenemos ya arqueros. Los vamos a traer para aquí. Y vamos a elegir... Oye, vamos a elegir producción, hombre. Colono, constructor, comerciante, batidor, guerrero, galera, arquero... Tengo algo más. Ariete... Y oplita. Vamos a hacer otro de guerrero. Porque nos están machacando aquí. Se me va a curar este. Vamos a darse... Es que me cago en la leche, eh. Ah, mira, se me han hundido estas dos. ¿En serio? ¿En serio? Tu progreso hacia la instrucción militar ha avanzado considerablemente. Vale. Vamos a elegir producción. Vamos a elegir una muralla antigua. Seis turnos. Vamos a fortificar la ciudad. Vamos a atacar a estos. ¡Qué guerrero más... ¡Dios! Bien, así me gusta, así me gusta. ¡Así me gusta! Este se me va a fortificar ahí. Vamos a dar la siguiente turno. No sé si quizá mandara unos colonos hacia este lado. Para seguir expandiéndolos un poco. Ah, este es nuestro. Este es nuestro, vale. Este que se nos venga para aquí, coño. Vale. Vamos a siguiente turno. Vale, cuando me acaben aquí en Farsalia de hacer otro poso de guerreros... Vamos a ver si podemos ir hacia aquí. Majestad, empezamos a atraer la atención de los grandes personajes del mundo. Claro que también hay otros líderes que tratan de llamar su atención. Vale. Cuantos más distritos especializados tengamos, más probabilidades habrá de que los grandes personajes compartan sus talentos... Vale. Este que se cure. Que se cure porque está... Ana. Un jugador anónimo ha sido derrotado. Vale. Ya, ¿en serio? ¿En serio? Es que me están tocando la moral, ¿eh? Siguiente turno. Sí, ahora vete. Ahora vete. Vais a apuraros y darle al siguiente turno. Y... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tenemos que ampliar para poder coger cangrejos de este lado. Peces aún me queda. ¿O me queda? Escribir es fácil. Solo fueron lujos como el aire acondicionado. Vale. Entonces tenemos que elegir ahora mismo... Investigación. Vamos a coger la cuela. Y un principio. Drama, filosofía política, juegos y actividades, misticismo. O sea, vamos a darle al misticismo, que son 13 turnos. Y producción. Vale. Aquí ya tenemos más guerreros. Es que no sé si venidme para aquí. Que tengo mina de hierro. Vamos a venirnos para aquí. A ver qué hay. A ver qué hay. Elegir producción. Vamos a hacer unos colonos. ¿Y ahora con qué estoy? ¿Con qué estoy? ¿Con estos? Que vuelvan a atacar a este capullo que se vino para aquí otra vez, hombre. Ahí, 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 ahí. Siguiente turno. Bueno, a todo esto me he puesto el resto, coño. Siempre se me olvida poner el crono para controlar el tiempo, porque si no con este jugo se me va, pero mucho. Me empiezo a enrollar y podemos tener un capítulo de dos horas fácilmente. Vale, al completar las murallas que rodean tu ciudad, se han demostrado los principios de ingeniería necesarios para los apuntos y las catapultas. Tu conocimiento en ingeniería ha avanzado considerablemente. Perfecto. Elegimos producción en Esparta. Vale, vamos a hacer un cuartel en el campamento ese. Estos se me van a venir para aquí. Están dentro del territorio. Y damos siguiente turno. Vale, porque si por aquí hay cositas, podemos fundar una ciudad por aquí cerca también. Y así podríamos tener pesca. Porque ahora mismo solo tenemos granjas. Damos al siguiente turno. ¿Qué es esto? Ovejas, ovejas. Oh, qué bien. Estos se van a quedar aquí, por lo que pueda venir. Ah, por aquí no se puede venir, amigo. Pues vámonos para aquí. Y vamos a ir investigando hacia allá. Y cuando tengamos a los colonos, pues haremos una ciudad por este lado. Creo yo. De hecho, también tenemos canteras, piedra. O sea, bueno. Piedra y aquí tenemos perlas. O sea, que a lo mejor por esta zona de aquí para que me abarque esto todo. No sé. A ver. Vamos a dejar estos también aquí apalancados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, aquí veis la murallita. Oye, qué ciudad más cuca que tenemos, ¿eh? Con los graneros. Ah, mira, y aquí están currando. Están haciendo... ¡Oh, cómo mola! En la cantera. Bueno, 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 bueno. Me encanta, me encanta. Me encanta. Son detalles súper tontitos. Y súper... Que no. Pero a mí me gustan esas cosas. ¿Qué le voy a hacer? Me gustan. Siguiente turno. ¿Este quedó por aquí perdido? ¿Qué ha sido? ¿Qué pasó? Ah, en Esparta ya está el campamento. Vale. Vamos a hacer... ¿Parquero? Guerreros solo son dos turnos. Y así los llevamos a la nueva ciudad. Y en la nueva ciudad, pues, nos podemos hacer otras cosas. Vamos a dar la siguiente turno. Esto es un tarda en el llegar, ¿eh? Vamos a darles aquí. Que va casilla por casilla. Y siguiente turno. Ya tenemos la rueda. Eso está bien. Vale. Astrología, equitación, forja de hierro. Moneda. Vale, vamos a dar la forja de hierro. Me interesa más. Vale. Estos se me van a venir para aquí también. Y vamos a elegir producción. Carro pesado. Guerrero solo un turno. No, de momento tenemos bastantes guerreros, creo yo. Vamos a darle a... Ah, no sé. Ah, no sé. Vamos a darle un campus. Y el campus lo vamos a poner... Aquí no tengo nada, ¿no? Ah, no, 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 espera. El campus... A ver, coño. Son los sitios donde se pueden poner. Sí. Espera, va. Esto es nuevo. Antes era todo dentro de la ciudad. Todas estas cosas se hacían dentro de la ciudad. Y ahora se pueden hacer fuera. O sea, claro, distritos como añadidos a esa ciudad. O sea, está guay. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado de no cargarte los campos y demás. Porque si no te quedas sin comida. Supongo, vamos. ¿El misticismo es confundir un símbolo accidental e individual? Vale, ya tenemos el misticismo. Disponemos de un enviado. Puede ayudarnos a ganar el favor de una ciudad-estado. Ser amigos de una ciudad-estado vecina beneficiará mucho a nuestra civilización. Ah. De momento, eso no. No. Vale, vamos a ver. Vamos a... Es que todos son 27. Juegos y actividades. Filosofía. Drama y poesía. Vamos a darle a Drama y poesía. Total, todos son 27 turnos. Cartago. Manda enviado. Enviado uno. Uy, esto cómo va. Vale, pues nada. Vamos a mandar eso, sí. No sé para qué, pero vale. Estos se van a ir hacia aquí. Ahí hay un batidor bárbaro. Y no sé si aquí habrá algo. Cago en la leche. Bueno, de momento vamos a ir así. Y estos se pueden venir también aquí. Y vamos a darle a turno. Aquí ya me tiene que estar terminando, ¿no? Vale. Vale. Siguiente turno. Uy, estoy moviendo demasiados soldaditos. Este se me tiene que quedar por aquí. Este que se me quede por aquí. Y bueno, no le doy dado la orden. Me cago en la leche. Pues este que se me venga para... ¡No! Este no me deja, vale. Vale. Esto, maravilla completada. Un jugador desconocido. Vale. Necesitas más servicios. Se necesita más alojamiento. En serio empezamos bien, ¿no? Vale. Este se me va a venir para aquí. Este se me va a venir para aquí. Que si no, dejo un poco desprotegido esto. ¡Ay, mira! Ya puede hacer para... ¡Uh! Tangrejos. Vale. Este se me va a fortificar ahí. Tú no te me vas a mover. Y este se me va a venir para aquí. Vale. Siguiente turno. Uy, aún me quedan para los colonos, ¿eh? Esto se me va a mandar aquí a medias para que cuando tal los colonos vayan con ellos y no vayan solos. Porque si no, menuda gracia. Vale. Estos de momento se van a quedar ahí. Y estos aquí. Y siguiente turno. Y a ver si nos hacemos ya los colonos de una vez. Tres turnos quedan, ¿no? Tres turnos, sí. Aún. Madre mía, sí que tardan. Me valía más hacerlo en Esparta. Que me salía una... Cagada de turnos. Ah, vale. Siguiente turno, coño. Tengo que estar atenta a la esquina. Muy bien. Esto no lo puedo quitar. No. Bueno, vale. Vale. ¿Dónde tengo curritos? ¿Dónde tengo curritos? Ahora que lo pienso. ¿Me desaparecen los curritos? ¿En serio? Bueno, pues tendré que hacer curritos. Tengo que hacer curritos porque aquí tengo dos plantaciones. Y eso me va a dar más comida. ¿Y dónde más? Puedo hacer alguna granja más, pero bueno, no. No, prefiero que tenga otra plantación y aquí ya tengo una hecha, ¿no? Sí. Vale, siguiente turno. Vale, ya tenemos colonos. Se me va a unir para aquí. Vamos a elegir producción. Guau, todo lo que tarda esto. Vamos a ver. Diez turnos un constructor. Nada, venga, va. Vamos a hacer un granero. Que son once turnos. Y cuando acabe Esparta haremos ahí los curritos y los mandaremos para el otro lado. Porque si no tardamos la hostia. Básicamente. Básicamente. Uh, Cartago. Mira tú. Qué bien. ¿Dónde tenemos que elegir? En Esparta tenemos que elegir. Vale, constructor. Cuatro turnos solo. Cuatro turnos. O sea, genial. Aumentada capacidad de ruta comercial. El otro me desapareció antes de que pudiera leerlo, pero vale. Siguiente turno. Vale, los estés ya han llegado ahí. Vale, estos tienen que venir para aquí. Estos van a venir para aquí. Vamos a dar la siguiente turno. Vale, época clásica. Hemos llegado a la época clásica. Vamos a mandar a currita. Vamos a mandar a currita. Y hemos terminado la forja. Vale, a ver. Los curritos se me van a venir aquí. No, se me van a venir. ¡Aaah! Mierda. Soy yo, que soy tonta. Astrología, construcción naval, equitación, ingeniería y moneda. Ingeniería, que son ocho. Y vamos a elegir producción ahora. Vamos a elegir... Otro constructor. ¿Cómo no puedo fundar aquí una ciudad? No puedo. ¿Se me han roto los planes de fundar una ciudad ahí? ¿En serio? Puedo mandar otra hacia este lado. Tenemos caballos y chocolate. Ah, es que no puedo. Que no puedo fundar una ciudad. ¿Cómo que no puedo fundar una ciudad ahí? ¿En serio? Bu, qué mal rollete, ¿eh? Yo quería fundar una ciudad aquí. Ojo, me acaban de romper los esquemas. Me acaban de romper los esquemas por completo. Ah, vale, vale, vale. Ahora sí que vamos a fundar aquí una ciudad. Ciencias. Ya tenemos a dos soldados ahí, con lo cual guay. Y vamos a elegir de momento... ¿La galera para qué sirve? Cuerpo a cuerpo naval. Nada. Vamos a hacer... Joder, 17 turnos. Un granero. Y vamos a dar la siguiente turno. Vale, aquí ya me han llegado los curritos. Y aquí tengo más curritos. Estos se me van a venir para aquí. Y estos me van a hacer... Ah, no se puede hacer nada ahí. Yo pensé que eso era una plantación de algo. O sea, que podía ser una plantación de algo, pero está visto que no. Vamos a ver, de aquí vamos a hacer... Me quita la nariz de la alergia. O sea, con todo lo que ha llovido y me está dando la alergia. Esto no es normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un molino de agua, que son solo seis turnos. Y son mejoras para la ciudad. Uy, ya se nos ha unido ahí también. Perfecto. Vale, siguiente turno. Vale, me han llegado aquí los curritos. Los curritos ya me han llegado ahí. Vamos a hacer una plantación. Ah, aquí ya estaba hecha la plantación. Eso es con pesca. Con lo cual, estos... Ah, estos pueden hacer aquí. Creo que sí. Por lo que acabo de ver. Esto es nuevo. Antes tenías que hacer banquitos para eso. Y ahora, no sé. Esto es nuevo, ¿ves? Vale, estos ya han hecho. Ya han hecho. Pues que se vengan a este otro. Y que también hay una guapa plantación que nos dé comida. Vale, Farsalia. Vamos a elegir producción. Vamos a hacer una muralla antigua. Para fortificar la ciudad. Vamos a hacer pesquero. Esto es nuevo. Esto antes nos hacía así. Mira tú que bien. Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Vale. Estos me van a hacer otra aquí. Y estos ya hicieron ahí un barco. Así que se me van a venir aquí que hay ganadería. Y así tenemos ganadería por otro lado. Hemos acabado la ingeniería. Hemos acabado la ingeniería. Que también está bien. Vale. Astrología. Construcción naval. Equitación nueve. Moneda. Vamos a ir a la moneda. Este currito ya ha trabajado ahí. Aquí. Que se me van aquí. Vale. Esos han llegado ahí. Pero no me va a dejar hacer nada. Eureka. El trabajo en el molino de agua ha enseñado mucho sobre la construcción de tus obreros. A tus obreros. Digo. Tu conocimiento de construcción ha avanzado considerablemente. Eso está bien. O sea. Antes hacías edificios y no pasaba nada. Ahora. Estás haciendo edificios y al mismo tiempo vas aumentando o haciendo que vayan más rápido otras cosas. O sea. Eso está muy guay. Podemos hacer una biblioteca y un monumento. También podemos hacer un acueducto. Porque por aquí de momento no hay nada que me... Porque de momento aquí podemos seguir así, sinceramente. Vamos a hacer unos jardines colgantes. Ay, pero me ocupan sitio. ¿Tenemos oro? Sí. Pues vamos a... Vamos a hacerlo... ¡Oh! No. El acueducto no. El... Jardines colgantes. Sí. Perfecto. Vale. Vamos a hacer una maravilla ya que estamos. ¿Qué más? Este. Este me va a hacer... Ahí. Ahí. Ahora que los animales de los pastizales están domesticados es hora de aprender a montarlos. Muy bien. A lo tonto con estas tonterías vamos avanzando en cosas que antes no se avanzaban. Antes tenías que hacer la investigación y punto. Ahora te dan pequeñas ventajas. ¿Qué es esto? Reclutar gran personaje. Sun Tzu. Temistocles. Isidoro de Mileto. Ah, solo me deja este. Porque a estos les doy... Y no me... Pues reclutar. Gracias a la dedicación de nuestra civilización a los asuntos militares, ha surgido un gran general entre nuestras tropas. Empleados con prudencia sobre el terreno, los generales pueden cambiar el curso de la batalla a nuestro favor. Vale. Aceptar. Perfecto. Pero el general... El general se me va a venir para aquí porque no lo necesito para nada de momento. O sea, tengo ahí un general, pero... Vamos a hacer ahí una mina. Y... ¿Qué más? Este currito. Este currito se me va a venir para aquí. Uy, que me voy a cruzar con esos. La leche. Creo que me he hecho muy bien. Ah, vale. Pensé que... Nada. Se me fue la pinza. Se me fue un poco la pinza. El mundo es un gran teatro. Y los hombres y mujeres no son más captados. O sea, que vamos a elegir otro principio. Te... 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 Teología. Leía tecnología y decía, pero como no tenemos tecnología en una época tan... Vamos a dar la filosofía política. Son 20 turnos. Y los otros estaban a 20 y 21. O sea, que mira. Vamos a darle a ese. Este. Que se me venga para aquí. No sé si puede atacar el general, por cierto. Pero bueno. Yo... Lo dejo ahí. Luego ya... Ah, no puedo. No puedo. Joder, o sea, que tengo un puto general para nada. Pues... Saltar turno. Paso de ti. Pensé que podía atacar con el general. Mucho general. Para nada. Saltar turno. Y podemos elegir producción en Micenas. En Micenas... Joder, como va de... La muralla sería en 11 turnos. O sea, que vamos... Como llevamos un currito de la ciudad, vamos a hacer una muralla antigua. Vamos a ir fortificando. Y... Vale, ya nos ha llegado el currito. Aquí no puede hacer nada. Pero aquí sí que puede hacer algo. Vale. Este se va a quedar donde está, al general, tío. No me sirve de nada. O sea... Saltamos... O sea, damos al turno. Y vamos a ir dejando el capítulo aquí por hoy. Porque no quiero alargarlo demasiado. Investigación completada. La moneda. Perfecto. Pues vamos a elegir nueva investigación. Astrología. Construcción naval. Equitación. Máquina. Mira, la equitación son solo 5 turnos. Los curritos. Me van a hacer aquí la pesca. Tu conocimiento de navegación celeste ha avanzado considerablemente. Perfecto. Este se va a quedar dormido directamente. Saltamos turno. Y no sé si hacer una pequeña ciudad por aquí. Es que se me junta mucho con esto. Tendría que venirme hacia este lado de aquí mejor. O sea, que voy a hacer otros colonos. Pero va a ser para el siguiente capítulo. Mi idea es hacer otros colonos. Con un par de... Un par de o tres... Guerreros. Y llevarlos hacia la zona... Bueno, lo iba a señalar con el dedo. Como que me veíais. Hacia esta zona más o menos. Hay caballos, hay chocolate. Y no sé si habrán más cosas por aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a llevar una avanzadilla. A ver qué hay por aquí. Y si eso, podemos hacer un par de ciudades más o una ciudad más. Así que no le voy a dar al siguiente turno. Vamos a dejar ya el capítulo aquí por hoy. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que, ¡besitos! Adiós. Gracias.